Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo avance del desafío de bots. Vamos a hablar del capítulo 39 que viene con picante incluido. Pues esta vez en el bots arcoiris van a esconder el cubo, ese premio que puede estar en cualquier parte según dice Andrea. Pero también al parecer la permanencia de uno de los participantes podría estar en riesgo. Pues se ve cuando Andrea le pregunta a uno de los hombres o a alguien que si no quiere ser el capitán. Y pues se ve a una de las compañeras decir que le pareció algo muy cobarde. Al final de ese avance vemos que Andrea les dice a los concursantes que no les tiene buenas noticias. Al parecer van a anunciar que Porto no podrá continuar en el desafío. Aunque era algo que ya lo presentíamos por la gravedad de la lesión que vimos. Esto haría que regresara Emily y posiblemente ahora sí Gama se fortalezca. Y este equipo pueda por fin llevar la delantera siempre y no seguir de pérdida en pérdida. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios.